Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy les voy a enseñar con un videotutorial cómo hacer sus propias videoclases. Las videoclases son muy importantes porque nos ayudan a generar mayor cercanía, empatía y credibilidad con nuestros estudiantes, además de que es un recurso súper valioso en el e-learning, en la educación en línea. Entonces, vamos a aprovecharlo al máximo y hoy les voy a enseñar una manera súper fácil y súper práctica de hacerlo. Entonces, vamos para allá. Para nosotros hacer una videoclase debemos contar con los siguientes elementos. Un computador, una cámara o una webcam, un micrófono, normalmente las laptops o los computadores portátiles traen todo esto instalado y pues obviamente una clase planeada, un material, una presentación, algo que ya vayas a desarrollar. Y por supuesto, internet. Entonces, si ya tienes eso, estás listo para arrancar a hacer el videotutorial. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es ingresar a la aplicación Screencast-O-Matic. Igual se los voy a dejar en la descripción. Esta es una página en la que nosotros vamos a poder grabar pantalla y grabarnos a nosotros mismos de forma simultánea. El link se los voy a dejar en la descripción de todas maneras para que lo tengan en cuenta. Esta página o esta aplicación tiene una versión gratuita. Entonces, vamos a hacer esto de forma gratuita. Vamos a darle donde dice Start Recording for Free, o sea, hacerlo de forma sin pagar, o sea, de forma que podemos acceder. Y luego vamos a darle Launch Print Recorder. Una vez le demos clic en ese botoncito naranja, se nos empieza a descargar un instalador. Aquí observamos que una vez dándole clic aquí, se nos va a descargar en la barra de estado este ícono. Y luego de que le demos clic a él, se nos va a abrir el instalador. Entonces, vamos a esperar un momentico. Nos va a aparecer el entorno gráfico de todo el programa, que básicamente consta de dos partes. La parte izquierda, por defecto me aparece en la izquierda, toda la configuración de lo que queremos grabar. Entonces, le vamos a dar clic en ambos. Y por la otra pantallita, en la esquina inferior derecha, se nos va a aparecer un cuadrito donde está nuestra imagen. Para mí es un poquito engorroso hacer esto en este momento, porque precisamente necesito mostrarles bien cómo lo voy a hacer. Entonces, espero hacerme entender de la mejor manera. Entonces, esto lo podemos mover si lo queremos mover hacia arriba, si lo queremos mover hacia abajo. Miren que aquí tengo mi cámara web. Entonces, eso es lo que está registrando en este momento mi imagen. Y bueno, vamos a tener en cuenta que tenemos un límite de tiempo en la versión gratuita, que es de 15 minutos. Aquí vamos a poder configurar la pantalla como la queremos, si completa, si una ventana activa. La ventana activa nos va a permitir seleccionar el entorno gráfico que nosotros queramos. Entonces, aquí nosotros vamos a poder seleccionar si toda la pantalla o un fragmento. Yo, en este caso, lo voy a hacer pantalla completa. Y cuando le doy pantalla completa, tengo que reubicar nuevamente mi imagen, el cuadrito. Eso, así donde ustedes lo dejen, ahí se les va a quedar. Entonces, luego el micrófono y el sonido del computador, ¿no? Solamente el micrófono. El micrófono que yo tengo es el micrófono de la cámara. Bueno, y listo. Eso es todo. Listo. Entonces, ya luego le vamos a dar clic en grabar. Y vamos a darle clic en grabar. Ya aquí hace una cuenta regresiva. Y ya en ese momento se encuentra grabando. Se encuentra grabando. Nos damos cuenta porque aquí en la parte inferior izquierda nos aparece un botoncito rojo que nos va llevando el temporizador. Nos lleva la secuencia del tiempo que nosotros llevamos. Recuerden que el tiempo son 15 minutos. Entonces, debemos tratar de optimizarlo de la mejor manera. Si ustedes proyectan una presentación en PowerPoint, va a quedar grabada. Si quieren mostrar quizás un dibujo, la elaboración de una guía. O de pronto quieren mostrar un paso a paso a través de un tutorial como hago yo en mis videos. O si de pronto también quieren mostrar cómo utilizar un programa. Lo que ustedes quieran. Esto aquí se va a grabar absolutamente todo. Y va a permitirles a ustedes crear su propia videoclase. En este momento se está grabando con la cámara web. Lo que yo estoy viendo. Enseguida les muestro un pedacito de cómo quedó. Una vez que nosotros terminamos de grabar. Vamos a darle clic acá donde dice pausa. Y nos va a quedar el clip. En este caso, yo solamente grabé un minuto 27 segundos. Si a mí no me gustó, lo puedo repetir. Si yo no me pareció chévere, no me gustó cómo quedó, entonces le puedo dar eliminar. Si ya quiero que me quede así, entonces le doy hecho. Y tengo varias opciones. Si lo quiero editar aquí mismo. O lo quiero guardar para después editarlo en una aplicación diferente que yo tenga. O luego subirlo a YouTube, lo que yo quiera hacer. Entonces, en este momento le voy a dar guardar. Cuando yo le doy clic en guardar, se me abre esta ventana. En esa ventana, básicamente, voy a encontrar opciones en el lado derecho. Estas opciones en el lado derecho van a ser guardar como, para guardarlo en el computador. Cargar en Screencast. O sea, cargarlo en la misma aplicación en la que nosotros grabamos. Subirlo de una vez en YouTube, editarlo, rehacer. Para eliminar eso y volverlo a hacer. O cancelar y no hacer nada. En este caso, yo lo que voy a hacer es guardar el archivo. Y aquí me aparece la descripción. Aquí me aparece que se guarda en MP4. El nombre del archivo. En qué carpeta se me guarda. Y aquí me aparece que el cursor queda resaltado. Entonces, el nombre. Yo se lo voy a cambiar. Aquí dice grabando 28. No quiero ese nombre. Yo le voy a poner otro nombre. Entonces, le voy a poner, para acordarme, voy a ponerle prueba de videoclase. Es importante que ustedes hagan pruebas de sus videoclases antes de hacerla. Verifiquen todo lo que ustedes vayan a hacer antes de. Porque ustedes deben verificar el audio. Y deben verificar también la cámara. Luego le vamos a dar publicar. Y cuando le vamos a dar publicar, nos aparece esta barrita que nos va a cargar hasta el 100%. Cuando haya llegado al 100%, se habrá guardado del todo. Se habrá guardado correctamente. Entonces, hay que esperar. Es súper rápido, aunque yo les digo la verdad. Eso también depende del computador que ustedes tengan. Si tienen un computador muy rápido, pues obviamente este proceso va a demorarse menos. Y fíjense que ya aquí, ya yo casi que lo completo. Ya casi 100%. Y cuando llega al 100%, listo. Me pregunta que sí, qué quiero hacer. Si lo quiero reproducir, si quiero explorar, si quiero copiar la ruta o terminar. Ya aquí yo le puedo dar reproducir para que se me abra completamente. Y ya. Y ya. Bueno, esto ha sido todo. Espero que la información haya sido suficientemente fructífera. Que les haya servido. Que les haya ayudado. No olviden dejarme las dudas, preguntas, sugerencias. Todo lo que quieran en los comentarios. Y si yo veo que este video les ha ayudado, les ha gustado, lo comentan bastante, le dan bastante like. Yo me voy a dar cuenta que sí les fue bastante útil. Y haría una segunda parte donde yo les pueda mostrar cómo editarlo de forma básica para que nos quede aún mejor. Entonces, no siendo más, nos vemos en un próximo video. Y gracias por estar aquí. Chao, chao. O si de pronto también quieren mostrar cómo utilizar un programa, lo que ustedes quieran. Esto aquí se va a grabar absolutamente todo y va a poder, va a permitirles a ustedes crear su propia video clase. En este momento se está grabando con la cámara web lo que yo estoy viendo. Enseguida les muestro un pedacito de cómo quedó. Chau.